Ni en el aislamiento social obligatorio la ciudadanía se ha escapado de la delincuencia. Con arma de fuego en mano y en motocicleta, delincuentes intimidaron a su víctima para hurtarle el celular en el sector de Los Cristales. Dos ladrones en una moto me abordaron allí, me encañinaron con una pistola y se llevaron mi celular que valía 900 mil pesos. Esto por acá, nadie pasa por acá, la policía no volvió a pasar por acá y pues uno mira que después de las nueve de la noche pasa gente y gente para un lado y para el otro en motos y a pie. Yo creo que esa gente que andan en esos a motos porque son ladrones, porque es que va a estar haciendo uno en la calle a las diez o en adelante. Entonces esos son los ladrones que andan para arriba y para abajo. Frente a esta acción delincuencial, la víctima de este hecho espera que se logre la recuperación del mismo y la detención de los delincuentes que están al acecho de los orcañeros en medio de la cuarentena.